Música Buenos días amigos, bienvenidos a mi nuevo vídeo en el que os presento mi último proyecto en maquetas Como veis se trata de un ascensor, tengo también una maqueta de una noria, de un molino, de una réplica del molino inca Garcilaso Y tengo otras muchas que están pendientes todavía de subir los vídeos, de hacer la presentación Siempre digo en estos vídeos de maquetas que esto se trata de una presentación de lo que es el proyecto No se trata de un cómo se hace, hay gente que me ha dicho que no especifico medidas, que no digo ciertos detalles Para que la gente se lo haga, es que esto no es un cómo se hace, esto es una presentación Simplemente quiero presentaros el proyecto que he hecho Se trata de un ascensor con todos sus detalles He tardado 7 meses en hacerlo, 7 meses que viene cierto que no estamos hablando de un trabajo continuado No estamos hablando de unas X horas diarias Algunas semanas pues he tenido más tiempo libre que otras, si he dedicado a lo mejor una hora diaria Si estoy de vacaciones dedico más, pero claro, el trabajo me tiene muy pillado en ese aspecto Me deja poco tiempo libre De todas formas, desde que empecé este proyecto hasta que lo he dado por terminado Han pasado 7 meses Ahora estoy con los planos en 3D, en 2D Porque como sabéis, los que hayáis visto mis vídeos de maquetas Los planos están a la venta El propio artilugio, el ascensor, la noria, el molino, todos estos aparatos están a la venta O juguetes, mejor dicho No es que los quiera vender a vosotros, ni muchísimo menos Los vendo por otros cauces, los vendo por otras vías En exposiciones, en otro tipo de canales, en anuncios Madera de marquetería, madera de contrachapado de 3 milímetros En todos los casos, siempre que hago maquetas, trabajo con ese tipo de madera Y bueno, como también sabréis, los que hayáis visto mis vídeos Estos aparatos que hago son eléctricos Aquí he hecho un mando Que no es control remoto, es por cable Y este mando cambia la polaridad del motor En vez de ponerle pilas, he preferido poner una entrada para un adaptador En este caso de 6 voltios He probado varios De 3 voltios, de 6, de 9, 12 Y la velocidad que más me gusta, la que más me conviene Es de 6 voltios Le conecto aquí Y de esto vais a ver próximamente Un proyecto que os voy a presentar en mi canal De cómo se hace para cambiar de una forma sencillísima La polaridad de un motor Sin ningún tipo de problema Sin placas, sin electrónicas, sin líos Es un esquema muy sencillo Que muy pronto os lo voy a explicar en una tabla Para que veáis claramente cómo se cambia de polaridad De una forma muy, muy sencilla Bien, ya tiene corriente, 6 voltios Y vamos a ver su funcionamiento Hacia la derecha baja Como veis, es la velocidad adecuada Con 6 voltios Si le pongo más voltaje La velocidad sube considerablemente Y menos no puede moverlo Aquí lleva unos muelles Para evitar que choque arriba Puesto que el motorreductor Que en otro vídeo indico Cómo se hace un motorreductor Aparte de reducir mucho Las revoluciones del motor Que con 6 voltios son considerables También aumenta muchísimo la fuerza Y entonces si no le pongo unos topes Pues podría estropear la plataforma Tanto de arriba como de abajo Bien, es cierto que hay que parar No hay que seguir insistiendo Porque estropearíamos O podríamos estropear Sobre todo el mecanismo de arriba También es verdad Hay muchos amigos que me han comentado Que le podría haber puesto un fin de carrera Tanto arriba y abajo Pero bueno, yo pienso que 7 meses de trabajo ya está bien Y también es cierto que En el tema de maquetas Mi intención tampoco es Llegar a ese nivel de perfección En el tema electrónico La perfección que yo busco En el tema de maquetas Es en el tema estético O sea, en hacerlo todo En los detalles posibles Esto no forma parte Esto es simplemente para colocar El mando a distancia Pero los raíles Los soportes La caja de máquinas En un ascensor real Las poleas Los soportes Esto es prácticamente Sacado de la realidad Sobre todo estos descubiertos Que todavía quedan algunos Antiguos Y que van descubiertos Y que tienen La estructura de hierro Todo hierro Y que se puede incluso Sacar un dedo Yo los he visto en Madrid Y la verdad que son preciosos Bueno, pues Nada, vamos a Ver un poco Como mueve Arriba y abajo Porque no tiene más Bien Pues insisto Esto lo vais a tener muy pronto En un vídeo El cómo se hace Para cambiar La polaridad del motor Con este sistema Hacia un lado Y hacia otro Vamos a quitar La corriente Vamos a colocar Esto en su sitio Vamos a ver Un poco Con detalle Todas las cosas Aquí tenéis Los muelles Para cuando sube Que choque Uno en cada raíl La polea Desde el suelo Hasta caja de máquinas Mide un metro veinte Y pesa Medio kilo Exacto Porque el contrapeso Va lleno de tornillos De hierros De En fin Todo lo que He podido conseguir Para que pese Para que se contrarreste Porque tiene que pesar Exactamente lo mismo Para que pese Medio kilo Aquí está Por dentro Como veis Todo muy detallado Se ve un poco Brillante Por el barniz Entonces A lo mejor La grabación De la pintura Pues No es del todo Correcta Los soportes No están barnizados Sobre todo este Por el tema Del rozamiento Porque el barniz Dificulta mucho El rozamiento Aquí están Los apoyos De la base Esto no lo voy a desmontar Porque Como os digo Os voy a enseñar Luego Un sistema Claramente De como se hace Pero lo que si Vamos a desmontar Es la parte de arriba Para que veáis El mecanismo Vamos a ver La maquinaria Cómo funciona Vuelvo a conectarle Los 6 voltios Este es el motorreductor Y esta es la salida La polea final Que alimenta Esta gran polea Y hace que el ascensor Gire sobre esta pequeña La salida La tenemos Por aquí Ahora ha subido Y ahora veremos Cómo cambia La polaridad Volvemos a subir Vamos a taparlo Por cierto Esto Tendría que ir tapado Me lo he dejado Así Aquí Esto tiene que ir tapado Para que no se salga Aunque no hay ningún problema Así que nada amigos Lo volvemos a poner En su sitio Ya os digo Pesa bastante Porque estamos hablando De medio kilo El ascensor Medio kilo El contrapeso Más el resto De las cosas El ascensor Pesará Alrededor de dos kilos Dos kilos y medio Espero que os haya gustado Espero que Os suscribáis a mi canal Si creéis que mis trabajos Son interesantes De esa forma Pues apoyáis Un poco mi trabajo Si os ha gustado este vídeo Pulgar arriba Me gusta Y nos vemos En el siguiente vídeo Suscribíos a mi canal Para estar al tanto De todas las novedades De todos los vídeos Que voy subiendo Un saludo desde España Un fuerte abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Muchas gracias